El cardenal Leopoldo Brenes, quien recientemente envió una carta para pedir a las autoridades de Estados Unidos que se respete la vida de Bernardo III, es el primer nicaragüense condenado a muerte en el estado de Texas. Dijo que continúa elevando sus oraciones a Dios para que se le perdone la vida a este reo. Reiteró que en su misiva dejó ver el sentido cristiano de la vida y que no está pidiendo que le absuelvan el delito cometido, sino que se le respete el derecho a la vida. Esperamos pues en Dios y seguimos orando. El Santo Padre Francisco lo ha hecho en muchas ocasiones, ¿ves? Y yo creo que él no hay duda que podrá estar orando también para que se respete la vida de las personas. Él mismo lo ha dicho de que la pena de muerte hoy no tiene sentido, ¿ves? Tenemos que respetar la vida y tenemos que respetar la vida desde el mismo momento de la concepción hasta el momento en que el Señor nos llama a pasar a su regazo. El mismo Bernardo ha dicho en algunas entrevistas que él se ha estado acercando a Dios, ha estado leyendo la Biblia. Sí, yo escuché un comentario de que el capellán, casualmente de la cárcel, da ese testimonio. Que es un hombre que siente la pena de haber cometido. Yo escuchaba como él se miró, siendo joven, se miró involucrado en estos casos que a veces son errores de juventud, que la juventud a veces no reflexiona en los actos que van a hacer y que luego tienen consecuencias bastante duras como lo ha estado viviendo, pues, Bernardo. Cardenal, también el presidente Daniel envió una carta pidiendo que le vence. Sí, supe que él envió una carta al presidente Obama, pues, porque hay muchas cosas que desde la presidencia se pueden también gestionar y hacer, yo creo que es positivo y ojalá, pues, que tanto el presidente Obama como también el gobernador puedan escuchar, no solo las voces de nosotros, sino de tantas y tantas voces de nicaragüenses y luego instituciones también del mundo entero que están abogando porque la pena de muerte prácticamente desaparezca.